Todas las tareas deberían tener dos fechas de vencimiento. Una fecha es la que se llama la fecha dura, la hard date, que es la fecha donde el proyecto o la tarea efectivamente vence. Y otra fecha que es la fecha donde yo planeo en hacer dicha tarea. Vamos a que ver un pequeño hack que puedes usar en Todoist o en cualquier otra aplicación que no te permita poner dos fechas para cada tarea de manera simple y sencilla en aplicaciones como esta. Vamos a verlo. Bienvenidos al Productivista donde hablamos de tecnología, productividad y negocios digitales. Si eres nuevo en el canal aprieta el botón de suscripción y así te van a llegar notificaciones cada vez que publiquemos un video nuevo. Y también te invito a nuestra página web www.elproductivista.com donde al final abajo de la página puedes dejar tus datos y registrarte a nuestro newsletter. Vamos entonces a resolver este tema de las due dates, de las fechas límites en aplicaciones como Todoist u otras que solo te permiten poner una fecha. Y bueno, aquí puedes ver mi versión de Todoist con modo oscuro que prefiero por lejos y efectivamente aquí tengo dos tareas que creé con esta metodología que la encuentro bien bien interesante. Yo estoy acostumbrado a utilizar OmniFocus y en OmniFocus tú puedes efectivamente poner más de una fecha límite que responde la pregunta, ok, esta tarea cuándo vence en la fecha dura y esta tarea cuándo quiero yo trabajarla, que es una fecha blanda que puedo ir cambiando. Ejemplo clásico podría ser el, si estás trabajando en una empresa, el que tienes que entregar algún tipo de información, propuesta, etcétera, como freelancer o como lo que sea. En el trabajo tienes una fecha donde tienes que entregar dicha información y no puedes efectivamente entregarla después de eso porque ya la tarea no te sirve, pero puedes trabajarla y tienes tiempo suficiente para trabajarla harto tiempo antes de eso. Entonces, si tú solo pones la tarea con la fecha límite, en el sistema te va a aparecer así, con la fecha límite. Entregar resultado financiero 2020. En Todoist es particular, vamos aquí donde dice Agendar y nos da las siguientes opciones. Today, Tomorrow, Next Week o que me sugiera el mismo Todoist una fecha. Y aquí tenemos el calendario y podemos ir poniendo cualquier cosa y si queremos le agregamos un tiempo también. Toda esta información, si ponemos por ejemplo, vamos a poner este efecto práctico Tomorrow, 11 de febrero en este caso, Save. Queda ahí guardado para mañana y me va a aparecer en lo que tengo que hacer mañana. Por lo tanto, si yo me guiara estrictamente por esto, yo esa tarea no me aparecería en mi sistema hasta mañana. Algo que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dar vuelta un poquito el concepto y decir lo siguiente. Lo más importante es la fecha límite. Por lo tanto, voy a poner siempre la fecha límite, la fecha dura en el título de la tarea. Y puedes ver que lo hice acá arriba. Yo utilizo el formato día-mes, o sea, 14 de febrero en este caso. Y voy a poner entregar el resultado. Y vamos a ponerlo para... Pongámoslo el viernes de esta semana. 14 del 2. Hagamos el mismo ejercicio. Entonces, me queda aquí escrito en la tarea algo que no es trabajable por Todoist. Todoist no te puede indexar por ese campo la fecha dura. Y aquí abajo, o acá en la agenda, voy a poner la fecha blanda, que es cuando yo pretendo trabajar esto. Si lo tengo que entregar el viernes, yo lo voy a trabajar. Por ejemplo, me falta que me agende unas cosas mañana, lo voy a trabajar el miércoles. Entonces, vamos a poner aquí el miércoles 12. Perfecto. Miércoles 12, febrero. Guardar. ¿Cómo nos queda organizada la tarea ahora? La tarea va a aparecer con la fecha dura acá arriba. 14 del 2, el viernes. Y con fecha blanda, cuando quiero hacerla, el día miércoles. ¿En qué me beneficia esto? En que si yo voy a las tareas que tengo que hacer hoy día, pongámosle, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio Today. Yo dejo, en vez del miércoles, la voy a trabajar hoy día. Pude fácilmente cambiar la fecha blanda de la tarea. Y si me voy a Today, me salen las cosas que tengo que hacer, efectivamente, hoy día. Y si esta tarea, digo, ¿sabes qué no la...? ¿Cuándo vence? Vence el viernes. De hecho, incluso acá podría ser buena idea esta era, ¿no? Entonces, podría ponerle viernes 14 de febrero. Bueno, para mayor claridad en la misma tarea. Ah, esta tarea tengo que entregarla el viernes y la tengo anotada para hoy día. ¿Sabes qué? Hoy día tengo otras cosas que hacer. Voy a tomarla y voy a lanzarla para mañana. Puedo fácilmente lanzarla y moverla para mañana. Por eso es ideal trabajar la fecha blanda en el formato de calendario de Todoist y la fecha dura en el título y no viceversa, que nos quitaría esos grados de libertad y ese movimiento. Entonces, de esta manera, tú puedes seguir utilizando el Today, los próximos 7 días y los filtros que tú quieras hacer al respecto porque vas a estar utilizando la fecha blanda que va a quedar metida dentro del sistema de Todoist. En cambio, la fecha dura queda solamente afuera en la tarea y en tu cabeza. Esto va de la mano con algo clave que tú tienes que ser capaz de estar constantemente revisando las tareas y fijándote en que las fechas duras vayan siempre más adelante y que tengas el espacio para hacerlo. No existe posibilidad de que tú pongas una tarea como esta. Terminar video del productivista. Fecha dura 14 del 2. Es decir, el viernes 14 de febrero es la fecha dura, pero no tiene ninguna fecha blanda. Es decir, puse esa tarea que tengo que entregarla, pero no le puse una fecha blanda. Eso no puedo hacerlo porque si se me pasa una tarea así y se me pasa para dentro del sistema, la voy a perder de vista. Por lo tanto, siempre todas estas tareas tienen que tener aquí una fecha, aunque sea la fecha que sea, tiene que tener una fecha anterior para poder trabajar de que te aparezca en el sistema y no desaparezca. Cuéntame si te parece bien este pequeño hack, esta pequeña técnica para utilizar en Todoist y en otras aplicaciones que no te permiten esta dualidad y qué otro sistema y metodología utilizas tú para configurar tus tareas aquí en Todoist. Gracias por el video y nos vemos en uno siguiente.